Recibo del amor de nuevo una lección Me señala el camino de regreso hasta el dolor La soledad me esperará al llegar Y en un adiós mi corazón se perderá Vuelvo a empezar por el final al recordar que ya no estás Vuelvo a ver perdida la confianza en mí Vuelvo a cerrarme en mi interior hasta olvidarme de quién soy Vuelvo a oír tu voz diciendo aquí estoy yo Me salvás Pienso en el ayer que dejé perder Y en la promesa eterna que nunca pudo ser Sin fuerzas ya no sé luchar No hay razón Mi voluntad ya se rindió Me abandonó Vuelvo a empezar por el final Al recordar que ya no estás Vuelvo a ver perdida la confianza en mí Vuelvo a cerrarme en mi interior Hasta olvidarme de quién soy Vuelvo a oír tu voz diciendo aquí estoy yo Y me salvás Y me salvás Sin ninguna condición me salvás Sin condenas por mi error me salvás Solo por ti revivo Vuelvo a ver perdida la confianza en mí Vuelvo a cerrarme en mi interior Al recordar que ya no estás Vuelvo a ver perdida la confianza en mí Vuelvo a cerrarme en mi interior Hasta olvidarme de quién soy Vuelvo a oír tu voz diciendo aquí estoy yo Y me salvás Me salvás Amén